Es un gran compromiso realmente. El objetivo fundamental es, digamos, la prevención, hacer campañas, seguir adelante con las campañas que se venían desarrollando e impulsar otras campañas, todos basados en la prevención, en el cuidado de la salud de los habitantes de Arroyito y de la zona. Fundamentalmente, bueno, tratar, estamos en un momento de pandemia, inculcar a la gente que es importante el cuidado permanente, los contactos, la menor cantidad de contactos posibles que no sean necesarios, como lo decía el Intendente, para evitar, digamos, que esta segunda ola nos toque o nos golpee demasiado. Tenemos que trabajar en equipo con cada jefe de servicio, con cada jefe de área para mejorar. Todo lo que se pueda mejorar lo vamos a mejorar. Vamos a seguir trabajando con los lineamientos que venían, mejorando en todo, en todo lo que sea posible. ¿El hospital está en condiciones de afrontar esta nueva segunda ola de la pandemia? Nosotros estamos preparados. Esto no se sabe día a día. Esto se va viendo día a día. Es decir, tenemos todo lo necesario. No tenemos que subestimar a este virus, que no sabemos en realidad es tan aleatorio, digamos, se comporta tan distinto en distintos lugares. Tenemos que tratar de que nosotros no nos llene, digamos, no nos colme el hospital y podamos manejarlo.